Una luz me guió a Dios, Teo carón Persegui, Teo amor, romparei no, Por mais que cheira, era, era, era Persegui, Teo amor, Teu choro, oh, 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 oh Seguirás mi cantar La odisea comenzó, O Teu cariño remató No me ves mais, no, Quero afasturme de ti Por mais que cheira, era, era, era Persegui, Teo amor, Teu choro, oh, 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 oh Seguirás mi cantar Seguirás mi cantar Seguirás mi cantar Seguirás mi cantar Amargura Seguirás mi cantar Un cantador, un cantador